Hola queridos amigos y amigas del nuevo canal, deseo que estén bien. Como parte de los nuevos proyectos que tengo para análisis de mangas, además de tener a Tokyo Ghoul como un pilar, esta vez, deseo traer un nuevo proyecto, siendo este Amon. El lado oscuro de The Bullman. Este al ser una reinterpretación del clásico manga de Gounagai con ilustraciones de Yuki Nutani, nos permitirá profundizar de esta gran historia que nuevamente tuvo relevancia con el anime de The Bullman Kai Baby, que muchos pudimos ver por la plataforma Netflix. Por lo tanto, debido a su contenido se iren y evitándolo vivido con los análisis de Tokyo Ghoul Re, siendo esa causa la que conllevó al cierre del anterior canal, voy a dar mi reseña con algunas imágenes y para darles mayor profundidad, les dejaré en la descripción del link para que lean con más detalles del manga realizado por los amigos de MangaWorks. Antes de iniciar del análisis, les agradecería bastante a todos quienes ven los vídeos le den un merecido me gusta en Facebook a la página de MangaWorks quienes, gracias a su arduo trabajo, nos permiten leer el manga en español y poder hacer de estos vídeos. Luego de esta petición, deseo que disfruten de este análisis. Comencemos. Iniciamos con una vista del inicio del fin, donde el ser que anteriormente conocíamos como Akira Fudo, solo menciona como no queda nada, ni esperanzas, ni alegrías, cuando no tiene por qué vivir ni proteger. Por ello, le reafirma a Ryo Asuka o mejor conocido como Satán, señor de los demonios, como luchará en su contra hasta aniquilarlo y sosteniendo de la cabeza de su amada Miki, deje claro como esta situación no será para proteger a los humanos, deseando ver solo quienes sobreviven y más, cuando ya sean demonios o de Bulman, simplemente le resalta a Satano Ryo, como deberá prepararse para la batalla final, dando pie para los que antes eran amigos en su forma humana, ahora declaren la guerra que afectará a todo el mundo a sus pies. Entonces, una sustancia grotesca y con semejanza a magma, comienza lentamente a cubrir todo, logrando rodear de toda la tierra, causando que seres que ven de esta situación de manera telepática, se pregunten sobre la imagen que han visto, cuando saben cómo el caos consume de toda la tierra y al preguntarle uno respecto a qué se trata, el más antiguo de estos seres reafirma cómo siente un mal presentimiento, cuando ese poder no lo relaciona a nadie y sintiendo cómo crece, no sabe si es de un dios o demonio, o aliado o enemigo. Comprendiendo, como no es de un humano, ni demonio o de un de Bulman, se pregunta sobre quién pertenece ese vasto poder. Mientras ocurría esto, vemos la destrucción de Tokio, dando pie a que veamos tanto casas y personas, derretidas como si se tratase de un recuerdo de lo visto con Pompeya y Herculano, siendo ahí, donde una chica que es Miko, ve con espanto esto y camina sobre lo que antes eran personas, conlleva a que corra y viendo cómo todos se han fundido en uno solo, se pregunta respecto a lo ocurrido con Akira. Al correr un momento, se pregunta sobre qué es eso, siendo no más que la cabeza cercenada de Miki, la cual yace sin ningún daño respecto a todo su alrededor y manteniendo un aspecto deprimente por su destino final, conlleva a que esta chica note cómo había sido dejada en ese lugar y para su sorpresa, sienta cómo sus piernas comienzan a fundirse con esa esencia que cubre de todo su cuerpo y sin saber qué ocurre, simplemente llama en su desesperación a Akira. Pasando de escena, vemos cómo en lo que parece un centro comercial, una familia que parece vestir como cavernícolas, escuchan de las noticias cómo se ha emitido una alarma por un demonio en el Distrito 20 de Tokio, recordando con esto, los tiempos de caos vividos en dicho distrito en Tokio Gold. Al ver ellos como un equipo de investigación respecto a demonios se ha aconsejado a los civiles evacuar a sus refugios designados y que fuesen allí mismo, hace que dicha familia vea con estupor la situación. Sin embargo, al llegar noticias de última hora desde los cuarteles del SBIT, expresan como hace un tiempo, gracias a las revelaciones del señor Yoasuka, la naturaleza real de los demonios ha sido revelada, dando pie a una recompensa de 10 millones por Akira Fudo, siendo este buscado por todo el mundo y su rostro divulgado en los medios. No obstante, al ver la chica una extraña figura mientras oye cómo con base a la información dada por Asuka, Fudo es un miembro de la estirpe de los demonios y posee un poder considerable. Siendo ahí, donde aparece Akira Fudo y al seguir oyendo cómo se le pide a la ciudadanía informar de inmediato a los cuarteles del SBIT si vende este, causa que la familia se impacte del terror y huya despavorida al saber cómo es el demonio, pero Akira al ver esto con jocosidad, simplemente sigue su camino y de paso, vemos cómo esa pantalla comienza a derretirse con sólo su presencia. En otra escena, vemos un hogar donde una chica quien al oír cómo la invasión de los demonios es inminente, conlleva a que se le preste atención a la actitud y comportamiento de la gente a su alrededor, incluso si son sus hijos, padres o pareja. Luego de escuchar esto, la chica quien sabiendo lo horrible que está todo, sólo oye como advertencia cómo no debe dejarse engañar de los demonios. Entonces, la llegada de no más que su esposo, provoca que le pregunte qué ocurrió con sus vecinos, pero éste al reafirmar cómo eran demonios y ver cómo todo terminó en una masacre, simplemente comienza a perder la razón ante los demonios y más, que al menor descuido ya se hará pasar como personas. La chica al tener la dura posibilidad de que ellos también se puedan convertir en unos, conlleva a que el sujeto se encolerice que le diga a loca por sus actos, ante la preocupación de su pareja al pedirle saber qué ocurre. Pero él al dejarle claro cómo hace un rato actúa extraño, decide apuntarle con su escopeta ante la desesperación de la chica al preguntarle sobre qué le dice y al llamarle, ve cómo su pareja perdió la cordura al considerarla un demonio y dejando claro cómo no le engañará, ella observa cómo sus manos han comenzado a derretirse junto a su escopeta, causando su desazón total y más, cuando al ver cómo lentamente se derrite ante sus ojos, la chica comprende cómo él se ha vuelto un demonio. A pesar de esto, al acercarse al televisor, con horror ve cómo también se ha comenzado a fusionar con este, dando pie a que todo se combine en un solo ente. Al tiempo que se da esto, se escucha un reporte desde el cuartel de la policía metropolitana, los cuales vemos que retienen de unos jóvenes que piden que acaben con eso y les deje salir. Un policía al pedirles que se relajen y reafirmar cómo son simples subalternos de ese demonio, siendo tanto las manos y pies de Akira Fudo, hace que los consideren los policías como unos malditos traidores, dejándoles claro cómo al terminar su rol como cebos para Fudo, les garantizará sus muertes. Los chicos al dejarles claro cómo deben cambiar de opinión, cuando están siendo manipulados por los demonios, en especial, cuando esperan que los humanos se maten entre sí, hace que uno de ellos con rabia sienta como el hermano Fudo puede estar mal, cuando nadie le reconoce o agradece, cuando está luchando contra los demonios por la humanidad y mientras sangra al apretar con todas sus fuerzas su mano, reafirma cómo la policía como unos bastardos tratan de matarlos, siendo ellos, los verdaderos demonios. El policía al simplemente considerar una basura su argumento, con su bastón les calla cuando ellos han sido más que basura desde el inicio y sus vidas son más que un desperdicio, cuando no son mejores que los insectos, dando pie a que decida aplastarlos ahora mismo. No obstante, al notar cómo los barrotes de las celdas comienzan a derretirse, vemos cómo el policía comienza a fusionarse también con éstas, cuando su cabeza y cuerpo se vuelvan en una masa sin forma ante los ojos de los chicos, siendo de igual manera, los demás policías convertidos en una simple masa junto a todo lo que los rodea. Mientras se da esta horrible situación, ellos deciden salir de allí y viendo cómo esa masa está detrás suyo, éstos eventualmente logran escapar por un ducto de ventilación que el staff quiere salir del interior del cuartel, pero al ver con impacto y sin entender qué pasa con toda esa masa a su alrededor, la cual une tanto edificios como personas, ésta se lanza hacia ellos y con el demencial sonido de cientos de personas que sólo le piden ayuda, estos dos no saben qué hacer y piden simplemente que se alejen. En ese instante, una soga cae hacia ellos y al ver que es Miko, llama a uno de ellos que se llama Desso Roku para que suban. Minutos luego y ya a salvo, ellos le agradecen por salvarlos y al preguntarle qué ocurre, no tan con sorpresa como ella se ha fusionado con ese ente, dando pie a que explique cómo todo se está combinando, incluso de cosas vivas entre sí, considerando cómo puede deberse a que la habilidad de fusión de los demonios se haya salido de control y de paso, considera cómo ellos pueden ser inmunes. Comprendiendo de esto, Desso con deseos de ir en busca de su amigo y hermano, deciden ir hacia el paradero de Fudo quien, en otra escena, se encuentra contemplando de la soledad en un parque de diversiones abandonado, pero al sentir en su sien del camión de un arma, siendo no más que una pandilla que al encontrar a Akira Fudo, le reafirman cómo lo tienen, pero este, simplemente les expresa cómo se equivocan cuando no es en realidad Fudo. El líder de esa pandilla al dejarle claro cómo debe dejar de juegos, le recuerda cómo es la persona más buscada del planeta, pero quien era Akira al decir cómo no es él, hace que el tipo se enoje más y le reafirme cómo esos 10 millones serán suyos a la vez que le dispara. Pero Akira al detener esos disparos, éste libera de un tentáculo que atraviesa del cráneo del líder y al estrellar su cabeza con el suelo, sus compañeros quedan impactados por ese suceso. Luego de liberar dicho tentáculo y usando de las balas que el sujeto anterior disparó, éstas comienzan a cubrir a toda la pandilla junto al carrusel que estaba allí, provocando que sólo quede una masa cuneiforme de todas esas personas y de paso, cause la gracia de quien dice no será Kirafudo que sólo ve como sus rivales no son más que una simple masa y usando sus poderes, abre un camino libre de esta cosa a sus pies, dando muestra de la serenidad en medios del caos y la destrucción que lo rodea. En otra escena, apreciamos de los seres de inicios del capítulo quienes, siguen buscando de Akira a Fudo, pero al notar cómo su consciencia se ha vuelto exageradamente débil, el más viejo de ellos, reafirma cómo siente que su corazón se hubiese cerrado cuando la chica llamada Miki murió. Pero al encontrar finalmente uno de ellos a Akira, ellos les pide que les muestre su visión, siendo ésta la de Akira reflexivo y sobre la cruz de una iglesia derretida con varias personas unidas entre sí. En ese momento, algunos miembros del SD que han logrado interceptar con Akira, lo rodean al tiempo que los seres ven de la situación y se pregunta respecto a los demonios, los cuales sienten cómo no se han movido todavía. Sabiendo esto, el que da pie a la visión, pide que envíen a los de Bulman a la zona, mientras trata de comunicarse con él con telepatía, por lo que el más viejo, reafirma la convicción de traer a Fudo sin importar lo que ocurra y más, cuando los de Bulman no pueden ganar sin él. Al notar la gravedad del asunto, este ser comprende cómo por este suceso, se podrá acercar al peor escenario posible. Mientras se da esto, los chicos que vuelan sobre unos de Bulman, avanzan hacia el campo de batalla, donde al ver que Akira se encuentra rodeado por el SD, provoca que de su entienda cómo con el poder de su amigo y hermano, podría enfrentarlos. Al tiempo, el SD comienza a tomar sus posiciones y al decretar el ataque en 3 minutos, estos resaltan cómo su enemigo es un demonio clase jefe, siendo su victoria no fácil. Con esta información, deciden que, al tener 500 hombres contra 1, hace que sea realmente un pez gordo. Akira al ver cómo distintos grupos han llegado y al notar que Satán no vendrá, este comienza a oír telepáticamente de los seres previamente vistos, quienes al llamar a Akira Fudo, este sigue reafirmando cómo lo llaman con ese nombre. Sin embargo, al ordenar el comando como en un minuto comenzará el ataque, el ser telepático le reafirma cómo la armada de de Bulman se están dirigiendo a su localización, apreciándolo Akira de igual manera y al oír cómo debe regresar con ellos, luego de unirse a los de Bulman, Akira deja claro cómo no puede hacerlo, causando la molestia de este sujeto, pero simplemente escucha de Akira respecto a cómo son idiotas cuando no entienden que no es el tal Akira Fudo. Entonces, la preocupación del ser telepático al no saber qué ocurre, hace que lo que antes fue Akira Fudo, solo comience a desvestirse y deje claro quién es en realidad, pero antes de expresarlo, sus amigos comienzan a llegar y llamándolo, se da a su vez, el ataque del Sdit, en medio de la transformación de quien era Akira Fudo en un de Bulman que antes que inicie el golpe en su contra. Este ser comienza a liberar su poder ante la preocupación de sus amigos y el telépata que ve esta situación, dando pie a que la operación contra Akira Fudo sea interrumpida cuando este al revelar su identidad y con ello, aniquilar al telépata que tenía contacto con este y de los soldados de paso. Sus amigos al ver con sorpresa esta situación, provoca que uno de los telépatas vea como este no es en realidad Akira Fudo, sino el demonio Amon quien se encontraba en su cuerpo. Hemos llegado al final del primer capítulo de Amon, el lado oscuro de The Bulman, el cual dejó muchos aspectos de importancia para la futura historia que veremos y que espero con gusto, traer seguido en el canal. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Deseo que aprecien del variado contenido que está ahora en el canal y de los que vendrán a futuro, con su suscripción, clic en la campana y un gran me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook para debatir sobre estos vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.